Y luego, pues en todo caso, hablaremos también de alguna otra cuestión que le quiero plantear yo y daremos un turno de palabras para las dudas que hayan y resolucionadas. Sí, muchas gracias, alcalde. Es un placer estar aquí, como en tantas ocasiones, en Segorbe, porque Segorbe es una ciudad de un rico, muy rico patrimonio, con una entrada de toros magnífica que siempre he tenido la oportunidad de visitar y que, al mismo tiempo, pues hoy, como decía el alcalde, presentamos este decreto, decreto del Consej, que lleva publicado hoy, el día 7 de febrero, y es decreto 6-2011, de 4 de febrero, del Consej, por el que se declara bien interés cultural inmaterial la entrada de toros y caballos de Segorbe. Pues, precisamente, lo ha explicado muy bien el alcalde, hemos oído hablar de bien de interés cultural, de BIC, es la máxima protección que concede la legislación de patrimonio a aquellos elementos del patrimonio que merecen esa especial protección. Lo podemos entender muy fácil si vemos la catedral de Segorbe, las murallas, el acueducto, que también es declarado BIC, y el conjunto histórico de Segorbe. Pero aquello que son fiestas, aquello que le denominamos técnicamente el patrimonio inmaterial, es algo que es de una aplicación más reciente en el tiempo. La propia ley de patrimonio dice que forman parte del patrimonio cultural valenciano, igual que forma parte del patrimonio arquitectónico, el arqueológico, los bienes inmateriales, las expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano, en sus manifestaciones musicales, artísticas, gastronómicas o de ocio. Pero la UNESCO es la que ampara también esta teoría, es decir, que patrimonio inmaterial son creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural expresadas por un grupo o por individuos que reflejan su identidad social y cultural. Bienes inmateriales declarados como tal, como bienes de interés cultural, en la comunidad valenciana teníamos cinco y hoy ya tenemos seis. El Misteri delz, de todos conocidos, que fue en la época del año 31, que se declaró como monumento nacional, no había en esa época declaración como inmaterial, era monumento nacional. Tenemos el Belén de Tirisit en Alcoy, el Tribunal de las Aguas de Valencia, que luego ha sido merecedora de la distinción de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El Corpus de Valencia, que lo hemos hecho en el 2010, la Mare de la Salud de Alchemesí, también candidata por nuestra parte a ser patrimonio de la humanidad, también declarada en el 2010. Y ahora, en los primeros meses del 2011, la entrada de toros y caballos de Segorbe. Un expediente que, como saben ustedes, se inició en agosto. El 31 de agosto se incó el BIC y ha tardado cinco meses en, por fin, proceder a la declaración de bien de interés cultural. El patrimonio de la comunidad valenciana es muy amplio, muy rico, muy valioso, pero tenemos que distinguir aquello que verdaderamente es singular y característico y que merece esa especial protección. Estar incluido en esa élite de las seis fiestas, tradiciones y cultura inmaterial de nuestro pueblo valenciano necesita una serie de exigencias. ¿Y por qué hemos visto que se lo merece? Primero, porque no se realiza en ningún otro lugar de la comunidad valenciana. Es un elemento, por tanto, diferenciador no solo de la comarca, sino de la provincia y de todo el territorio de la comunidad valenciana. La documentación que se ha basado en esta declaración se remonta al año 1386, es decir, su antigüedad es muy característica, muy singular y muy especial. Y, por último, que al mismo tiempo es esa singularidad donde las principales calles de la ciudad, entre la presencia de miles de visitantes, de segorvinos, de pegatones, que se sitúan en la calzada principal, para hacer de barrera humana al paso de los toros que vienen flanqueados por los caballos y sus jinetes. Y, al mismo tiempo, esa gran implicación social, la fiesta se vive en Segorve como un elemento de identidad, un elemento de identificación con el pueblo, un elemento que, al mismo tiempo, todas las peñas, todos los ganaderos, los que hacen posible la fiesta, me decía el alcalde, pues la cantidad de personas que trabajan para que la fiesta se produzca en condiciones de seguridad, toda esa implicación institucional del ayuntamiento popular a través de las peñas y de identificación es lo que hace también que esta fiesta haya pervivido y que esta fiesta tenga un esplendor que, de otra forma, no podría tener. Por eso, nosotros lo que queremos es que esta fiesta perdure, esta fiesta obligue a todas las administraciones. Ahora, pues parece claro que el ayuntamiento lo tiene muy claro, la sociedad actual lo tiene muy claro, no sabemos de aquí unos años cómo estará y nosotros lo que queremos hacer es precisamente proteger, es decir, esto, señoras y señores, se tiene que seguir celebrando, se tiene que seguir realizando en esas mismas condiciones que se hacía seguramente en el siglo pasado. Y por eso hemos hecho esa descripción del bien, que es lo que ha comentado el alcalde, de tal forma que las alteraciones sustanciales no puedan ser realizadas sin la autorización de patrimonio, porque esto ya forma parte del patrimonio y esto ya requiere un rigor y una seriedad. No puede haber una hipotética comisión, un hipotético ayuntamiento que decida voy a cambiar las fechas, voy a hacerlo de otra forma, pues esas cosas ahora ya no se pueden hacer porque tiene un rigor patrimonial y una protección. Al mismo tiempo, fomentaremos el estudio, aunque ya tenemos muchas publicaciones, pero el estudio y la documentación de toda esta fiesta que es declarada bien de interés cultural. Decíamos que la identificación es fundamental como elemento de colectivo, de identificación colectiva, y así creo que el himno de Segorbe dice «Los jinetes cabalgan como el rayo con las astas besándoles los pies, en la entrada de los toros vibra el gentío y suspira por volver». Yo vuelvo, ¿eh? Bien, pues yo creo que lo dicho deja bastante claro ya lo que, por un lado, los puntos que están protegidos, las fases, y lógicamente el grado de protección que tienen. Yo quise poner un ejemplo muy didáctico para que veáis la importancia que tiene. Nosotros este año hemos acabado de colocar almenas en la muralla. Antes, pues teníamos un muro, le llamábamos muralla, pero no había, no tenía ninguna característica defensiva. Nosotros siempre habíamos peleado porque allí había almenas, porque Segorbe siempre ha sido una ciudad que ha estado prácticamente en guerra continuamente y entendíamos que tenía que tener una parte de fortificación realmente, pues, estructurada. Bueno, hasta que no conseguimos demostrar a cultura que en efecto había almenas, no se nos permitió. Y cuando tuvimos que ponerlas, fueron ellos los que nos tuvieron que autorizar. ¿Esto qué quiere decir? Que fue una variación sustancial de ese muro que ahora se ha convertido en muralla. Entonces, ante esta situación, estamos hablando de lo mismo. O sea, la entrada de toros, yo creo que es la primera fiesta que realmente hay en la Comunidad Valenciana, por lo que hemos oído, donde intervienen animales. Esto, lógicamente, siempre es algo que hemos de tener en consideración. ¿Por qué? Pues porque, frente, por ejemplo, a la fiesta del Corpus, que puede ser una cuestión ideológica, de gente que puede estar a favor o en contra, pero nadie pone más objeción que la parte ideológica. O el Tribunal de las Aguas, que este puede recoger todo tipo de ideologías y puede entenderse que, bueno, pues, que realmente es así, no tiene ninguna controversia. Cuando realmente hablamos de animales, pues, siempre aparecen las entidades protectoras de animales o aquellos que piensan que, bueno, que va evolucionando la sociedad y que los animales deben quedarse al margen de las fiestas o de aquellos actos donde intervienen las personas. Nosotros hemos querido demostrar, y así creo que lo hemos conseguido, porque hay una parte importante, y aquí me puede corregir la directora, es que ha venido, digamos, apostillado. No solamente el Consejo ha dicho, esta fiesta debe de cararse bien de interés cultural, no solamente la directora general, por el cariño y el amor que tiene hacia Segorde, ha dicho, la entrada a todos los tiene que ser bien de interés cultural. Es que, lo ha dicho la Universidad de Valencia y la Universidad de Castellón, dos instituciones del máximo relieve cultural que en este momento tiene la comunidad valenciana. O sea, no estamos hablando de que realmente esto es un tema de cariño o de afinidad política o ideológica que podamos tener con el Consejo, sino que hay dos instituciones importantísimas que también han apostillado en una fase de consultoría en la que realmente la fiesta se ha declarado bien de interés cultural. Nosotros también sabemos que, por lo que hemos podido ver, posiblemente sea la primera fiesta de España en la que intervienen toros que se ha declarado bien de interés cultural, lo cual le da también un paso mayor y de mayor fuerza a nuestra entrada de toros. Y yo casi me atrevería a decir, porque tampoco hemos encontrado, y esto sí que lo dejo ya un poquitín abierto, que posiblemente sea la primera del mundo. O sea, es fácil decirlo aquí en esta mesa, pero posiblemente nos hemos convertido en la primera fiesta del mundo donde intervienen toros y caballos que tiene esta protección. Lo cual, imaginaros, para todos los que estéis aquí, las peñas, caballistas, comisión de toros, lo que supone la importancia de organizar esta fiesta con la catalogación que se ha conseguido. Y por eso, bueno, pues también es importante, y yo dejo también la puerta abierta, de que el bien de interés cultural no es el último paso que se puede dar. Podemos conseguir algo más importante, difícil, pero no quiero decir que porque sea difícil nos vamos a arrugar de que sea considerado patrimonio de la humanidad. Esto sabemos que es un reto complejo, es un reto difícil, pero otros retos iguales o parecidos hemos cogido y siendo constantes y cumpliendo las premisas que nos han ido poniendo las instituciones, lo hemos conseguido. Por lo tanto, yo en este momento no quiero, de alguna forma, dar la imagen de que ya lo hemos conseguido todo, sino que ahora abrimos un periodo de reflexión en el cual vamos a consultar, obviamente, con las partes interesadas en la fiesta, con el resto de grupos políticos que hoy estaban invitados aquí, y lamentablemente, pues, lamento que no estén aquí oyendo lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de cuestiones ideológicas, estamos hablando de la fiesta de todo seguro. Pues nos sentaremos con ellos también, pues, para reflexionar si realmente damos el paso siguiente de que seamos, consideramos patrimonio de la humanidad. Yo no sé si aquí nos podría esto adelantar si esto es imposible, si es posible, o si materialmente no vale la pena que lo iniciemos, o si vale la pena que lo hagamos. Bueno, yo creo que lo más importante de estas cuestiones es el impulso, el cariño y la ilusión que tengan las instituciones y las personas que están detrás, y, sobre todo, pues, la sociedad civil, la sociedad que las peñas, que están apoyando toda esta fiesta, que es la que va a empujar a que eso se haga. Los trámites, pues, son complejos, porque, primero, era necesario que fuera declarado bien de interés cultural, si no es imposible acceder a esa categoría, pero, una vez declarada bien de interés cultural, pues, ya se tiene que pasar al ministerio, el ministerio lo lleva a un consejo de patrimonio, donde están todas las comunidades autónomas representadas, y allí se elige y se vota, pues, la última vez eran tres candidaturas, pero, a veces, se están reduciendo a dos, de toda España que representan a España. Y, después, pues, pasa por la asamblea de la Comisión de Patrimonio y Material, de la UNESCO, que, previamente, hay unas comisiones de valoración y, al final, pues, se produce, pues, esa votación con la que se consigue o no el tema del patrimonio de la humanidad. Se requiere, al mismo tiempo, un estudio y una documentación muy exhaustiva, porque requieren, pues, la documentación que acredite todo lo que se está hablando. De todas formas, a la declaración de Vic se ha hecho realizándose de acuerdo con esa documentación y ese rigor, y, entonces, pues, eso estaría adelantado en ese sentido. Pero, sobre todo, es un poco la ilusión de todos vosotros la que tiene que llevar a que esto se mueva. Y el apoyo de la Generalitat lo tenéis. ¿Vale? Bueno, pues, yo creo que son dos puntos importantes. Yo creo que ilusión nos sobra, porque ilusión...